El Federico con un partido emocionante, acá le ha armado el monstruo, a frente en playa con la novedad de esta chica que ha venido, no es conocida, se ha metido a jugar con los hombres, vemos que tiene buenas condiciones, el monstruo está ganando sin embargo 8-7, vean la chica como se mueve, es un descubrimiento nuevo esta chica Pasa el monstruo, vean la chica con izquierda, entra el monstruo nuevamente, descabece, miren la chica atenta ahí, que buena voladora, vente en playa buscando ahí a monstruo La chica esa aquí estoy yo, entra el monstruo Atención, la suelta, bien agachando ahí el servidor, la pasa otra vez, Guayaco atento ahí también, pasa frente en playa Adelante, por poco le pone el monstruo, queda un arrastrado, pero miren la chica, que buena bola Ahora sí, vean, que linda pelota que acaba de poner la chica, se viene el bate frente en playa, monstruo saca con dos, entra, no le dejan saltar la chica, miren, es fácil llega a estas bombeadas Frente en playa, adelante, monstruo que se bota, como lo dijimos, se arrastra bastante monstruo, frente en playa, miren como busca Se ha empatado este partido, 8 iguales Parece que acá el volador sintió el fierro, se quiere abrir, le dicen que no se puede abrir el primer 15, pero no hace caso Recuerda, ha hecho que no se puede abrir y tiene que jugar, sí señoras, ahí está la chica, tremenda jugar aquí solita, muy bien Va a continuar el partido Continuamos con el partido que está igualado a 8, bate ahí frente en playa, volador que salva La batida, monstruo que busca a Guayaco, la chica que acompaña Monstruo sacando el centro largo, entra el volador, la chica como agacha, que bien, que bien juega la voladora Monstruo, agarrándosela un poquito, y ahora sí, la dejó paradita, pero que buena agarrada Se viene el bate con Monstruo, viene templado ese bate, parando bien frente en playa Que bien ahí el servidor, se le elevan para que Monstruo entre, haga el 9, no señor, no pudo Quiso colocar con dos manos Se viene otra bomba, sácate el aire, le dicen sus compañeros, a Monstruo, a Guayaco que también se abre Voladora que sirve, centro largo Que bien puesta, 9 a 8, se recuperan Complicado está este partido para ambos Bate monstruo Voladora que para, frente en playa que entra, centro largo Que bien puesta A batir ahí frente en playa de la cooperativa Santa Marta, bien batido Saca el servidor Y Guayaco se quedó esta vez Guayaco quedé, Guayaco solo tiene Solo tiene el apodo No parece en realidad que sea Guayaco para nada Monstruo el bate Para ahí frente en playa Al medio, bien Salvando Guayaco que se abre Pasa ahí, adelante Se arrastra Monstruo, bien, que bien Lo busca Guayaco La chica que le alza Adelante otra vez, vean esa reacción ahí de Monstruo Puede estar el empate aquí Adelante, otra arrastrada Y ahora si lo cogió bonito, igualado este partido a 9 No, nos equivocamos Dice el juez que la ventaja sigue para Monstruo 8 a 9, estamos batiendo ahí Santa Marta Mal aparado, puede estar el empate aquí Solo pasa Monstruo Ahora si entra para el empate frente playa Si señor, paradito, paradito lo deja y se reclama Otra vez sintió el fierro, Monstruo Va a abrirse Se van a abrir Tenemos partido igualado por acá Va a batir ahí No, eso Llego Jugamos ahora si Batida Templada Se clava al medio Viene Santa Marta Bien puesta al medio 10 a 9 Se apresta la chica A ganar este primer 15 Acá están peleando, están preocupados Se viene el bate De frente playa Viene ahí Monstruo brincando Que viene la chica ahí salvando esa pelota Adelante Servidor Al servicio el volador Guayaco Se la deja para la servidora Agacha Monstruo Cómo le han sacado el aire este partido Juega con la chica atenta En su puesto Atención que puede estar el 11 aquí De no colocar Monstruo Chica, cómo le ayuda a ella Santa Marta Al medio topa Otra vez al medio Bien juega la pelota No pasa nada Y esa pelota Cae infantilmente Se quedaron mirando Está de suerte Monstruo A pesar de todo Se viene el bate Tenemos 9 a 10 Pelota afuera Se equivocan El bate Monstruo Y le reclaman Se enojan Sus compañeros Se viene la batida de Santa Marta Entra Monstruo Marcador de 10 a 9 Puede estar el 11 Sí señor 11 Bate y sale Bate y sale Complicado el partido La pala Monstruo Jugando con una chica Están perdiendo Contra una chica Perdón Si viene el bate Templado Monstruo que saca Se eleva Viene la bomba La chica saca Todo ahí atrás Reviran al palo Ahora Monstruo Que salta en dos manos La chica Domina muy bien La mano izquierda Entra Monstruo No pasa nada Otro globito de Monstruo Que llega ahí Santa Marta Centro Largo Ahora si estuvo bien El volador Y se la regalan Ahí a la chica Viene Santa Marta Para terminar No puede Todavía vive Monstruo La pasa Y la chica Responde todito Ahí Viene al medio Que bien Que bien jugado La chica Se lleva Se lleva La admiración Del público Vamos a Sí señores Muy buena La actuación De la voladora Hasta el momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa En este segundo set Este segundo set Que va a iniciar En este preciso momento Viene la batida Ahora Santa Marta Centro Largo Ahí donde ha sacado Buenos réditos Entre el volador La chica Miren como se mueve Muy bien Bomba Muy bien Va a batir Santa Marta Atención Está 0 a 0 Este segundo set Bola templada Bola templada Monstruo Que saca Que bien la chica Como sigue Que buen desplazamiento Muy ágil Muy veloz La voladora Quiso ahí Monstruo Enredarse Queda Ahora está 1 a 0 Ratificando Lo que han hecho En el primer set Batida Complicada Ahí para el volador La deja atrás Entra Monstruo Miren No deja caer nada Esta muchacha Agacha ahí El servidor Ya están desesperados Que bien puesto Ahí señores 2 a 0 Bueno Esta es la voladora Tania se llama Viene de la yuriquín De palo quemado De palo quemado De las pampas De las pampas Todo está por ahí Cercano Ella ha venido acá De mostrar sus condiciones En el Federico Y se está llevando El partido Le van a pagar media Dice Pero Están 2 a 0 No hay media No hay media Una nueva figura Femenina Para la provincia De Santo Domingo El partido Continúa 2 a 0 Está esto Salta Monstruo Desesperado Está perdiendo Quería pagar media No se lo permitieron Pasa Santa Marta La bomba El aire Entra volador Que no ha podido Ponerle ni una Ahí sí Le topó Le jugó mal La única forma Que le pongan A la voladora Se viene la batida Entra ahí Santa Marta Guayaco Le sirve desde atrás Descabece No sacan bien Solo pasa Monstruo Bien la voladora Miren que dominio De balón Y sus compañeros No ayudan Ahí Se equivoca Dos veces Ahí Santa Marta Uno a dos Se pone esto Se viene La voladora Tiene buen servidor Por chiquita Excelente El centro largo Que saca Miren que bien Que domina Ambos brazos Saca Izquierda y derecha Grande Monstruo Puede estar El cambio Aquí Pasó La voladora Quiso aprovechar Se la sacaron También sirve Adelante Y Monstruo Se moja Patea el balón De la impotencia Le han puesto Dos puntos En contra Monstruo El punto que le hicieron Y por patear el balón También están Cuatro A ver Si Ahí se van a jugar El partido Está favorable Para Santa Marta Batida larga Centro largo Qué bien La voladora Cómo sacó Esa pelota Qué bien Se viene Monstruo De nuevo Otra vez Miren Cómo domina Y va a salvar Va a ayudar Pasa Santa Marta Y valió Sí señores Valió Aplausos Para la voladora Jugamos ahora Adelante Guayaco Que saca Agacha Bien También se enchufa Guayaco Animado Ahí por sus compañeros 5 a 1 Se pone esto Fácil Hasta el momento Se la lleva Veamos ahí La jugada Santa Marta La bomba Es afuera Esa pelota Todo le sale Todo le favorece Hasta mala Se va Monstruo Ya no sabe Qué hacer Le juega Ahí la pelota Saca el volador Lo busca Guayaco La chica La chica se anima Y pasa Le dijo el juez Que no No te la agarres Así Se viene ahí La entrada Qué bien puesta Ahí Enredada Se hizo imposible La reacción De sus Compañeros De sus contrarios Perdón La pelota Es 6 a 1 Esto Monstruo Se la enredó Bien También Sabe También Monstruo 1 a 6 La batida De Monstruo Es larga Entra El mismo Frente Playa Es un combazo Pasa el servidor Voladora Que ya sabe Dónde va esa pelota Prevé la jugada Ahora lo hacen Agachar Ahí el servidor Monstruo Que va a seguir Esa pelota Adelante Se la dejan Para aquí Entra ahí Frente Playa Otra vez Monstruo Como agacha Le sacan el aire Voladora Está en todas Otra vez Monstruo Otra enredada Señores 2 a 6 Se viene la batida Con Monstruo Entrando ahí Santa Marta También enreda Pero la coge el servidor Pasa Vean Reacción ahí Se quise ir al otro lado Pero se devolvió Que bien Que bien Juega esta voladora Gran prospecto Miren Gran prospecto Para Bola mala 3 a 6 Bueno Entraron en un bache 3 a 6 Atención Viene el bate Largo La bomba Entra la voladora Vamos a ver si sabe poner también Si le manda fuerte Monstruo Ahora si Le escogió 4 a 6 Se viene la batida La batida de Monstruo 4 a 6 Se ha puesto esto Se apretó este partido Que estaba Fácil Atención Se viene ahí Santa Marta Descabece Está ahí paradito El servidor Esperando Se confundió Con Guayaco Pero bueno Ahí la compusieron Pelota que pasa Muy bien Otra vez A esta vez Si Se quiso venir Al lado del volador Y así Hasta allá Estaban yendo Las pelotas Y esta vez Pues se confió 5 a 6 Está el marcador Bate Monstruo Le está resultando Esas pelotas Esas bombas De batida Buscando al servidor Ahí también Saca Otra vez Y en la voladora Ahí Monstruo entra Puede estar en el empate Pero dice No Todavía no Dice la voladora Tania Ahora si Miren Hasta Tania Quiso desde atrás Botarse Esa pelota 6 iguales Bate de Monstruo Entrando ahí Santa Marta Buena bola Si cambio Ahora si aseguro Por fin el cambio Estamos 7 a 6 Perdón 6 Bate ahora ahí Santa Marta Sania Aliel sirve Bien Bien ahí Tania Ven como llega Esa pelota Pero Guayaco Es el que no acompaña Ahí le dan su guachazo Ahí por no Seguir bien Esa pelota Mala bola Mala bola 7 a 6 Se viró Completamente El marcador Que estaba El partido Ya estaba Listo Para cobrar De 6 a 1 Le están perdiendo 7 a 6 Bueno la recuperación De Monstruo Que va a batir ahí Ubicando ahí La tapada Tania que saca Bien ahí Se la dieran al palo Se le pasa esa pelota Monstruo Tiene que salvar Cae ahí el servidor Y no pueden continuar 6 a 7 Abatido 6 a 7 Diego dice Que estaba Monstruo Bueno se salvó Abatido Ahora 6 a 7 Puede estar el empate Atención Monstruo Entra Tania Para el empate Viene Puede ser aquí Bien la soltada Llega ahí el servidor Nuevamente Tania Descabeza Excelente Bien puesto Que buena apuesta Llega los aplausos Del público Se ha igualado De nuevo el marcador Bueno Han cobrado Media mesa Media mesa Ha pagado Monstruo No pagó Medio Que le da la plata ¿Ves que pasó? Yo soy ¿Y por qué? Él está bueno solo Un dólar Un dólar Ahí está ya la plata Lista Bueno No te ha dado nada Todavía ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Aca está la otra? Claro No Yo no estoy pagando Los medios Bueno aquí tenemos A Tania Que ha ganado Media mesa ¿Cómo está Tania? ¿De dónde viene? Dice Mi nombre es Tania Yo vengo de la parraquia Las Pampas Eso está entre Cotopax y Santo Domingo Correcto Sí Eso no ¿Qué? ¿Y dónde aprendí a jugar tanto? Allá mismo A mi padre Ah ya Qué bien ¿Estás recién saliendo A otras ciudades? No Sí salgo también A otros lugares A jugar Ah ya Usted ya representa A la provincia ¿O se ha jugado todavía? No Juego así Donde nos llaman Con mis amigas Aquí en la Santa Marta Aquí En la Lorena Bueno Es un gusto Tenerla aquí en el Federico Esperamos siga viniendo Y bueno Ya se ha ganado Varios simpatizantes De acá en YouTube También Un saludo Bueno Ahí teníamos a Tania Se va muy contenta Con este gran partido Que jugó Hasta la próxima Mis amigos Seguiremos con más sorpresas En este canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video